El próximo pueblo No me ganarías ni en tu mejor momento ¡Vamos! Cole Ballard está a punto de recibir un regalo muy especial Pero antes de aceptarlo, haría bien en preguntarse quién se lo regala Te dije que no me ganarías ¡Ven aquí! ¿Qué vas a hacer? ¡Ven, acércate! ¿Cuánto tiempo crees que llevará ahí sentado? Ni idea Por el aspecto de su ropa debió de ser un hombre importante Cole, ¿qué haces? Vaya, mira qué revólver Déjalo y vámonos En mi vida había visto nada igual Cole, déjalo y larguémonos de aquí No, deja de lloriquear Él no va a hacerte nada Este sitio me da escalofríos ¿Desde cuándo eres tan supersticioso? Desde ahora mismo No pensarás llevártelo, ¿verdad? Claro que sí, es el mejor revólver que he visto en mi vida El revólver de un muerto no trae nada bueno Willy, ¿qué dices? Este hombre ya no lo necesita Vamos En el oeste americano Un revólver tocado por el mal Va pasando de mano en mano Cambiando la vida de cuantos lo poseen De origen desconocido Su siniestra leyenda fue creciendo Hasta llegar a ser conocido como El revólver maldito Esto es muy pequeño No hay más que un salón No tenemos dinero para más Vamos Creí que íbamos al salón ¿Desean algo, señores? Sí Eche un vistazo a esto Y cárguelo Compruebe si funciona ¿Dónde lo consiguió? Podría decir ¿Qué es un regalo? En mi vida había visto algo así Magnífico Es único Una maravilla Le ofrezco Cien dólares por él Cole, acepta No, señor No quiero venderlo Solo haga lo que le he dicho Como quiera Estás loco Acaba de ofrecerte cien dólares Es más de lo que ganamos en un año Sí, pero si ha ofrecido cien dólares Es porque vale mucho más Cole, Valar te conozco Y sé que no quieres venderlo Eso es, no quiero Eres un desastre para el dinero Cole, son cien dólares Deja de protestar Señores Ya lo he revisado Está perfecto Son cincuenta centavos Gracias, señor Págale, Willy Vuelvas y cambia de idea Es muy burro No cambiará Bueno Ahí lo justo para una ronda más Otra vez sin Blanca ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué no miras por dónde vas? Ves lo que has hecho Lo has derramado Ha sido Sin darme cuenta Disculpe Un whisky así No sirve para nada Lo siento, de verdad Le pediré otro Yo quería tomar ese Ya le he pedido disculpas Aquí nadie está hablando contigo Así que cállate ¿Qué estás mirando? No estoy mirando nada Yo no soy nada No me refería a eso Nos iremos ahora mismo Veo que llevas un buen revólver ¿Sabes utilizarlo? Contaré hasta tres ¿Qué? Una Espera un momento, amigo Dos Oiga, espera, espera No voy a... Tres Vámonos de aquí enseguida Vamos, vamos Venga, dad prisa ¿Cómo demonios has hecho eso? No lo sé Fue como si hubiera saltado solo de repente Debes de dejarlo El revólver es culpable de esto No sabes lo que dices Si no es por él estaríamos muertos No nos habría hecho falta haciendo como siempre Resolver las cosas hablando No le habrías matado Ya estoy cansado de salir corriendo Además, ese merecía que le mataran Yo te dije que el revólver de un muerto no trae nada bueno Tíralo, da mala suerte A él, no a mí Vamos Vámonos de aquí No le mires Sí Vámonos de aquí ¿Verdías que yo sería capaz de hacer algo así? Col Hola Ven aquí, Willy Quiero presentarte a unos amigos Que he estado buscando por todas partes Estaba aquí Eh, vamos a tomar algo No sé con qué dinero Aquí no lo necesitas Porque estás conmigo Dos whiskeys Sí, señor Col, creo que deberíamos largarnos de aquí ¿Irnos? ¿Por qué vamos a irnos? Todos comentan cómo mataste a Jack Pierce Un pistolero con diez muertes Tú estabas conmigo Y sabes que él me obligó a disparar Sí, pero deberíamos irnos y dar gracias porque no nos hayan matado Deja de cacarear como una gallina clueca y cálmate ¿Es que no ves lo que pasa? No, ¿qué pasa? Los hombres se apartan a mi paso Se quitan el sombrero Las chicas guapas me sonríen Por eso pienso quedarme aquí Escúchame, con yo me quedo Está bien Pero no mucho tiempo De acuerdo, mévete eso Espere, déjame ayudarla, señora Ya ¿La has asustado? ¿Qué has dicho? Que la has asustado No he hecho nada Bueno, tú eres Col Ballard, ¿verdad? Así es ¿Te doy miedo? No Me gustan los hombres peligrosos Buenos días No puedo ofrecerte mucho, hijo No importa, necesito el trabajo Pareces bastante fuerte ¿Has trabajado antes en esto? No, señor Pero aprenderé Bueno, te daré una oportunidad Es mi hija Luis No te hagas ilusiones acerca de ella Es una buena chica Bien, señor ¿Piensas quedarte mucho tiempo en el pueblo? No lo sé Depende ¿De qué? Todavía no lo he decidido Ya está Esto es mucho más cómodo ¿Sabes? Yo estaba en un rincón mirándote cuando mataste a Jack Pierce ¿Y me viste hacerlo? Ajá No tuve la culpa Fue él quien Es que eso hizo que me sintiera muy excitada ¿Sabes? Sí Muy excitada Ahora tengo que irme a dormir Podríamos volver a vernos Si tú quieres Pero me gustaría mucho que me hicieras un buen regalo Claro, es lógico ¿Qué clase de regalo? Algo muy bonito Y sobre todo muy caro Bueno, verás Es que ahora estoy en... Creo que podrías llegar a gustarme Cómprame algo bonito y muy caro Luego ya veremos ¿De acuerdo? Adiós Cole Te presento a Jack Spencer ¿Qué tal? Mucho gusto Bueno, ahora os dejo Así podréis hablar de negocios Iris me ha hablado de ti Ponnos algo de beber Sí, señor Spencer Gracias Parece que últimamente te has hecho muy famoso por aquí ¿Seguro? Sí Y te diré una cosa Creo que Iris se interesa por ti ¿Lo ha dicho ella? No tiene que decirlo Sé que estás buscando trabajo Sí, puede ser Algo en especial ¿Se te dan bien los caballos? Mi hermano y yo somos los mejores vaqueros del mundo Si algo se nos da bien es eso Me alegro de saberlo Pero esto es solo para uno De acuerdo Tienes que entregar los caballos en el lugar donde yo diga Está a un día de viaje ¿Es todo lo que hay que hacer? Nada más No pierdas ni un caballo Y no hables con nadie por el camino Tendrá que hacerme antes un contrato Mi dinero es bueno ¿Quieres el trabajo o no? Contesta Sí, claro que lo quiero Bien Ya hablaremos Quien sabe Para un joven inteligente como tú Aquí pueda haber muchas oportunidades Vamos Déjame ayudarte No, puedo yo Es igual Lo colocaré yo Willy Ya está ¿Qué hacías antes de venir a este pueblo? Trabajaba en ranchos Ya sabes, con caballos Entonces Esto te parecerá muy aburrido La verdad es que me gusta el cambio Además, se te da muy bien ¿Tú crees? Hasta mi padre lo dice Y nunca ha dicho eso de nadie Luis Voy Señor Flack Este dinero estaba en el mostrador No me había dado cuenta Necesito ponerme las gafas Gracias, Willy De nada ¿Qué haces? Bueno Es muy sencillo Ya he terminado Y me han pagado Te invito a comer No Olvídalo Tengo de sobra para los dos ¿De dónde has sacado ese dinero? De mi trabajo ¿Qué has hecho? Llevar unos cuantos caballos De un lugar a otro Cole ¿Desde cuándo se paga tanto Por llevar caballos? Seguro que eran caballos robados Mira, su procedencia A mí no me importa Debo ganarme la vida No me gusta como lo estás haciendo Ahora nos iba bien Sí, muy bien Siempre sin Blanca y pasando hambre Al menos no habíamos matado a nadie Y en casa no nos enseñaron a robar Ahora ya tengo lo que no tenía ¿Y dices que eso es malo? ¿Por qué? ¿No quieres nada? Peor para ti ¿Qué te parece este? Es muy bonito Me gusta mucho ¿Y a ti? Oiga, ¿cuánto cuesta? Dos dólares ¿Un buen precio? Sí Esto es lo más bonito Que hay en la tienda Tiene muy buen gusto, señora Es lo último Que ha llegado Del este ¿Me lo compras, Cole? Bueno Es de oro Y las piedrecitas Son auténticas esquirlas de diamante ¿Esquirlas de diamante? ¿Has oído, Cole? Sí Pero quizá cueste algo más De lo que tengo Un hombre como tú Sabe de dónde sacarlo Eso dijo Sac ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Dieciocho dólares ¿No te gustó, Cole? Sí Me gustas Aunque Mira qué bonito es este ¿Llamarías la atención? Es barato Y no querrás regalarme algo barato ¿Verdad? Me gusta mucho Mucho ¿No sientes cómo late mi corazón? Bueno Si tanto te gusta Gracias Es tan bonito No te arrepentirás Te lo prometo Gracias Vamos Willy ¿Qué pensaste al ver ese dinero en el mostrador? Nada especial Pensé que tu padre no lo había visto Mi padre lo vio Lo puso allí a propósito ¿Por qué hizo una cosa así? Para probarte Ha dejado dinero ahí muchas veces De todos los que han trabajado aquí Eres el único que lo ha devuelto Tu padre no tiene nada que quiera robarle ¿Nada? Bueno, casi nada ¿Quiere algo? ¿Eres Cole Ballard? ¿Quién lo pregunta? John Riggs ¿Has oído hablar de mí? Sí, a veces Quería ver a... Jack Pierce Pues llegas tarde Lo sé Y vengo de muy lejos Entonces has venido para nada Puede que no Tú le mataste Tal y como yo lo veo Ahora es a ti a quien busco No me conoces No importa También se dirás Es verdad que vas a enfrentarte a Riggs Sí ¿No tienes miedo? No Ni siquiera un poco La verdad Es que lo estoy deseando Col cielo ¿Soy guapa? Sí Eres preciosa No conozco a una chica tan guapa como tú No conozco a una chica tan guapa como tú ¡No lo hagas! ¿Qué? Dicen que vas a enfrentarte a John Riggs. ¿Quieres que eche a correr? Sí, eso es lo que debemos hacer. Si te quedas, ese hombre acabará contigo. ¡Es una locura! ¿Sabes cómo me llaman ahora? Kit Ballard. ¿Qué te parece? Kit Ballard. Kit Ballard no huye de nadie. Escúchame, prometí a nuestra madre cuidar de ti. Bien, y lo hiciste, pero ya soy un hombre. No dejaré que lo hagas. No puedes impedírmelo. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué has cambiado tanto? No he cambiado. Siempre he sido así. Siempre igual. No lo he sabido hasta ahora. Willy, ponte a cubierto. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vuelvas a hablar mal de mi hermano. No lo he dicho en serio. Bien. ¿Nunca te separas de este revólver? No lo toques. ¿Por qué? No me gusta. ¿Sólo es un revólver? ¿O tiene algo especial? No lo sé. Todavía no lo sé. Si alguien busca a Kid Ballard... ¡Ballard! ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Ballard! 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 Quizá haya cambiado. Pero he matado a esos hombres. No es el revólver. ¡Ballard! ¡Ballard! Deja eso un momento. Ya estoy terminando. Quiero hablar contigo. Como ves, me estoy haciendo mayor. Este es un buen negocio. Se puede vivir bien de él. Pero Luis no puede llevarlo sola. Tú eres un buen hombre. Digno de confianza. Cualidad poco común. Se lo agradezco, señor Flagg. Quiero decir que aquí podrías tener futuro. No sé si he entendido bien. A Luis le gustas. Y a mí también. Si sigues como hasta ahora, no me sorprendería que acabaras siendo socio de este negocio. Han sido ustedes muy buenos conmigo. Y les estoy muy agradecido. Pero es probable que me vaya pronto. ¿Por qué ibas a hacer algo así? Tengo mis razones. ¿Qué razones? Personales. Bueno, antes de tomar una decisión, quiero que pienses en mi oferta. Por supuesto. No sabemos lo que nos depara el futuro. Hay que aprovechar las oportunidades según llegan. ¿Qué es esto? Dinero fácil. ¿Cómo de fácil? ¿Ves a aquel hombre que está jugando a las cartas? Sí. Bien a menudo. Quiero que desaparezca. ¿Habla en serio? Muy en serio. ¿Qué ha hecho? No preguntes. No es asunto tuyo. Bien, en ese caso, no me interesa. Está bien. Dice que le debo algún dinero. Dice que le debo mucho dinero. Y quiere que acabe con ese hombre para librarse de una deuda. Sí. ¿Eso qué más te da, Cole? Tú tampoco. Eres un angelito. ¿Vas a hacerlo o no? Lo pensaré. Anímate, cariño. He dicho que lo pensaré. ¿Quién es? Soy Willy. ¿Qué quieres, Willy? Van a llevar una manada a Kansas. De verdad. Seguro que nos admiten como vaqueros. ¿Creí que aún trabajabas en esa tienda? Si dices que sí, nos iremos y todo volverá a ser como antes. No quiero que sea como antes. Nos olvidaremos de todo esto. No, 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 señor. Me gusta lo que hay aquí. Cole tiene una razón muy importante para quedarse en este pueblo. Ve tú solo. ¿Qué ocurre? ¿Habla ella por ti? Ya te he respondido. ¿Qué demonios te pasa? ¿Es que no te das cuenta? Es de las que se van siempre con el mejor postor. Cole, ¿vas a permitir que hable así? Cuida tu lenguaje, Willy. Cole, si nos quedamos, ese revólver nos matará a los dos. Vaya. ¿Dice que nos matará a los dos? Bueno, yo no lo veo de esa manera. Tú no estás en peligro. A ti no te desafía nadie. Somos hermanos y compañeros. Seguiremos siéndolo si nos vamos de aquí. Somos hermanos, sí. Eso no se puede evitar, pero ya no somos compañeros. ¿Hablas en serio? Pues claro. Muy en serio. Y te diré por qué. ¿Sabes? Todos estos años creí que querías cuidar de mí. Pero ahora lo veo. ¡Lo veo! Estás celoso. ¿Celoso de qué? ¡De mí! Ahora soy importante. Sin embargo, tú... tú ganas solo unas monedas trabajando en esa tienda. No eres nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme a mí también? Vamos, cariño. Hazlo. A ella le gusta ver correr la sangre. Procura que no sea la tuya. Mira, es tu hermanito. Barre muy bien. Willy, necesito que me ayudes. ¿Ese no es Cole Ballard? Sí. Un hombre así no debería andar suelto. Dicen que es familia tuya. Son rumores. No es nada mío. ¿Sabes? Mientras tenga el revólver, nadie conseguirá vencerme. Tengo el poder. ¿El poder? Sobre... la vida y la muerte. ¡Pum! ¿Crees que estoy loco? Bueno. Puede que no esté. Hoy estás muy callado. He estado pensando mucho. Luis, siempre he estado vagando de un lugar a otro. Parecía que eso no iba a cambiar. No había razón hasta ahora. Willy, ¿qué intentas decirme? Quiero quedarme. Y no por lo que me ha ofrecido tu padre, sino... por ti. ¿Por mí? Tú eres la razón. Nunca había sentido por nadie lo que siento por ti. Si me dejas... estaré a tu lado el resto de mi vida. ¿Estás pidiéndome que me case contigo? Supongo que sí. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Me alegro mucho de que hayas pensado en mí. Perdona. Zack te estaba buscando. ¿Quieres saber si vas a aceptar su oferta? Ya sabes cuál es. ¡Col, cielo! No te imaginas lo que he visto hoy. He pasado por la joyería y tenían en el escaparate la cosa más bonita que hayas visto. No. Pero, Col, ¿es...? He dicho que no. Estoy segura de que Sai no sería tan tacaño, ¿verdad? Bueno, yo por ti haría... Tú sabes muy bien cómo hay que tratar a una dama, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Me invitas a tomar algo? Claro. ¡Ay, qué bueno eres! Así de gusto. Gracias. ¿Lo ves, Col? Será mejor que se vaya. Tú no te metas en esto. Si un amigo quiere invitarme a beber, eso no es asunto tuyo. ¿Le gusta? Por supuesto. Por supuesto, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Moriría por ella? Tiene un arma. Contaré hasta tres. ¿A qué viene esto? Col, ¿estás loco? Uno. Oiga, no hablará usted, en serio. Eso lo veremos ahora. Dos. Oiga, espere. Tres. Col, eres un hijo de puta. Yo tomo una copa. ¿Con quién me da la gana? Siempre que pagué bien. ¿Qué has dicho? Verás. Mi hermano me dijo... ...que eras de esas que se van con el mejor postor. Creo que Willy tenía razón. Si fuera un hombre... Ya estarías muerta. ¡Han herido a Cole Ballard! ¡Han herido a Cole Ballard! ¿Qué ha ocurrido? Que han herido a Cole Ballard. ¿Ha muerto? No lo sé. ¿Dónde está? Le han llevado al hotel. ¡Han herido a Cole Ballard! Luis, lo siento. Tengo que irme. ¿Por qué tienes que irte? No lo entiendo. Cole es mi hermano. ¿Qué? Volveré. Willy. Volveré. ¿Vosotros sois Bran y Mac Odom? Sí, señora. ¿Qué quiere? Tengo malas noticias para vosotros. Gracias por traerlo. Ha sido usted muy amable. Era lo menos que podía hacer por él. Pobre Sai. Todo el mundo le quería mucho. ¿Quién ha sido? Ballard. Cole Ballard. Ya ha corrido bastante sangre esta noche. Espero que no estéis pensando en hacer ninguna locura. Eso, déjelo en nuestras manos. Le agradecemos lo que ha hecho. Es muy rápido. Deberíais llevar la escopeta. ¿Sí? William. Sé que estás herido. Espero que no sea muy grave y te pongas bien. Sí, estoy bien. Gracias por venir. Nos portamos como extraños. Y no tenemos a nadie. Me alegro de verte, Willy. Y mucho. Lo siento, Cole. No debería haberte amenazado. ¿Qué diablos? Yo soy el culpable. Faltó muy poco para que ese granjero acabara conmigo. Dicen que disparó a traición. Fue una estupidez. Y todo por culpa de esa iris. Es una golfa. ¿Por qué has hecho esto? Dímelo. Por respeto. Eso no es respeto. No ves la diferencia. Es miedo. Te tienen miedo. Estaba aquí tendido. Pensando que quizá tengas razón. Deberíamos dejar este pueblo. Mira, Cole. Todo ha cambiado. Ahora deseo estar aquí. ¿Por qué? Voy a casarme. ¿Con la chica de la tienda? Sí. Me alegro mucho, Willy. Aún no es tarde para ti. Somos hermanos y seguimos siendo compañeros. Pero... Tira el revólver. Deshazte de él. Cuando lo tengo en la mano... Sé que no me pasará nada malo. Creerás que estoy loco, pero... Maldito imbécil. ¿A qué esperas? Cole tira el revólver. Puede que lo haga. Sí, puede que lo haga. No te vayas. Estoy cansado. Muy cansado. Descansa. Yo cuidaré de ti. Como siempre. ¡Cole Ballard! ¡Maldito perro! ¡Baja ahora mismo! ¡Tenemos que zanjar esto! Sabemos que estás ahí. Si no bajas, subiremos a buscarte. ¡Alar! ¡Tienes un minuto! Sí, como siempre. ¿Eres Ballard? ¿Eres Ballard? Pues ahí era nuestro hermano. Cometió un error. No lo cometáis vosotros. Ten en cuenta que somos dos. Olvidemos este asunto. Eres un cobarde. Vos he ir derecho al infierno. Y vosotros conmigo. ¡Willy! 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 Te lo dije. Trae mala suerte. Perdóname. ¡No! ¡No! Lo siento. ¡Willy! ¡No! 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 Toma, quédatelo. Ya no lo quiero. Willy tenía razón. No puede venir nada bueno del arma de un muerto que sigue esperando en silencio el paso de otro incauto. No puede venir nada bueno del arma de un muerto. No puede venir nada bueno del arma de un muerto. No puede venir nada bueno del arma. Gracias por ver el video.